En el siguiente video se explicará cómo llenar el cuadro general de clasificación documental de conformidad a lo establecido en la metodología de gestión documental y archivo. Para llenar el cuadro debemos conocer los siguientes conceptos archivísticos. Fondo es el conjunto de documentos con independencia de su tipo y su porte documental producidos y o acumulados por la dependencia en ejercicios de sus funciones y distribuciones con cuyo nombre se identifica. Sección es cada una de las divisiones del fondo que corresponde a las funciones y atribuciones a la dependencia establecidas en la norma aplicable. Serie es cada una de las divisiones de la sección que corresponden a las responsabilidades específicas derivadas de un proceso o atribución. Cada serie agrupa los expedientes producidos en el desarrollo de una responsabilidad o actividad. En los casos en los que las categorías sean insuficientes para reflejar las atribuciones o actividades, se podrán establecer subsecciones y subseries. El cuadro deberá levantarse en función del estatuto vigente. Se debe poner el logo y las siglas de la institución en el cuadro superior izquierdo. En la celda que dice nombre de la dependencia deberá colocarse el nombre completo de la institución. Se debe evitar utilizar las siglas de la institución para que cualquier persona pueda entender el contenido del mismo. Para este ejemplo se utilizará un esquema de estatuto que contempla todas las categorías. No se describe la visión, misión y algunas atribuciones y responsabilidades. Solamente consta la información necesaria para el ejemplo. La primera unidad productora que encontramos es la Secretaría de Estado, la cual debemos colocar como una sección documental. Se aprecia que no existe una subsección documental, con lo que procedemos a colocar un guión medio para no dejar las celdas vacías. Se debe revisar si las atribuciones y responsabilidades de esta sección generan documentos. Se puede observar que la primera atribución, diseño de proyectos, sí genera documentos, por lo que se deberá ubicar como una serie documental. Como en este ejemplo, la segunda atribución no genera documento, no se le hace constar en el cuadro. Recuerda que, si durante el análisis de las series documentales de la suspección existen algunas que no generen documentos, se debe hacer constar este particular en el acta respectiva al momento de hacer el levantamiento del cuadro. A continuación, se aprecia que no existe una subserie documental, por lo que procedemos a colocar un guión medio para no dejar las celdas vacías. La siguiente celda se refiere al código de archivo, el cual consiste en un identificador único para cada expediente. Para el ejemplo, el código será XYZ.01.00.01. XYZ son las celdas de la institución. La parte numérica hace referencia al orden en el que aparecen las secciones, subsecciones, series y subseries. Para el ejemplo, 01 en la secretaría, 00 en la subsección. En este caso, no existe, por eso se coloca 00. Si existiera, debe constar el número correspondiente. Y 01 es el diseño del proyecto. Recuerda que, si no existe la categoría de subserie documental, no es necesario hacer constar la numeración 00 al final del código. Para la celda de descripción de serie documental, debemos redactar de forma clara qué es y para qué sirve la serie o subserie documental. En nuestro ejemplo será desarrollo y diseño de proyectos que se enmarcan en la mejora de la gestión pública. Para la celda, documentos conformativos son todos aquellos que van a ser parte del expediente. En nuestro ejemplo será oficios, memorandos, estudios y presupuesto. Y por último, tenemos el origen de la documentación, que consiste en colocar la palabra física, si el documento se creó de esta manera, o digital, si el documento tiene un origen digital. Para nuestro caso, va a ser física y digital. La siguiente sección de nuestro ejemplo es subsecretaría de Estado. Al revisar el estatuto, debemos comprobar si existe la figura de la subsección documental, para lo cual validamos si la sección documental tiene ediciones. Una vez revisado, se puede observar que sí existe esta categoría y se procede a levantar la información de la celda correspondiente, en este caso, dirección nacional. Se debe revisar las series documentales que sean parte de la subsección identificada. En este ejemplo, se consideran series documentales a las atribuciones y responsabilidades o productos y servicios que constan en el estatuto y que generan documentos, así como son los informes de gestión y el plan operativo anual. Además, en esta subsección, se puede identificar la categoría de subseries, ya que ésta presenta gestiones internas, donde el nombre de la gestión es una serie documental y sus productos serán subseries documentales. Para nuestro ejemplo, debajo de las series identificadas, se deberá colocar gestión interna transporte y como subseries de estas tenemos bitáculo de mantenimiento, sección, seguros, inventario de bienes y actas de entrega-recepción. Una vez hecho esto, seguimos llenando el cuadro conforme a la explicación previa. Recuerda que siempre se debe respetar el orden descrito en el estatuto en cuanto a su estructura, es decir, las secciones, subsecciones, series y subseries deben estar en el mismo orden que en el estatuto.